Hola y bienvenidos a Minecraft, yo soy Kaomaru y este es mi mapa en modo survival y bueno, hoy tocaba buscar una stronghold y bueno, ya la he encontrado, que ahora iremos a ella Está más cerca de mi casa de lo que yo me esperaba, o sea, no sé si veis, ahí hay una llanura y bueno, esto está aquí, o sea que me podré hacer fácilmente un túnel hasta aquí o sea que ya tengo una cosa más a hacer, empieza a tener demasiadas, de hecho, pero bueno He intentado de grabar el trozo que venía por aquí y lo encontraba, pero después lo he mirado y francamente no os habéis perdido nada, o sea que, porque era todo el tiempo yo andando o sea que, no os habéis perdido absolutamente nada y nada, yo la stronghold no la tengo explorada, es una tarea que me queda pendiente o sea, solo he llegado y he abierto esto y he abierto el portal, eso sí que lo he hecho Bueno, no sé si lo veis, pero el portal está abierto y tengo aquí mis amigos los silverfish No pega muy fuerte, pero joden bastante, son unos cuantos a la vez Bueno, a estos también les afectan el lag o el bug ese de posición un poco Ahora, venga, reunión familiar Coño ¿Ya? ¿Aún no? Vale, parece que ya Bueno, esto ya lo podéis poner a antorchas que no se desactiva este Bueno, puede que baje un poco el ritmo, pero de desactivarse, no Cubriéndolo del bloque sí, pero bueno, hay el portal por en medio, o sea que no lo voy a tocar Y bueno, ya tengo el portal abierto La stronghold no está explorada, ya la exploraré cuando pueda Y ahora vamos al lío, que lo que me interesa a mí es Bueno, ir a Dien a matar al dragón Deciros que con este spawner haremos una granja de experiencia, también, como no Y nada, ahora bueno, espero que os enseño un poco el inventario, lo que llevo Como soy y como yo me conozco, llevo un montón de pociones de curación instantánea Obsidiana, un montón de flechas, este arco que encanté No me salió mal del todo Y perfecto, gracias a un... ¡Uh! No me jodas Pues bueno, ya lo veis, gracias a un... Silverfish Empezamos la acción antes de hora Y me ha dejado esto de putísima madre, que como venga el dragón la he cagado La he cagado, la he cagado Y ese ya se ha puesto nerviosillo Déjame salir Si será más fácil por allí Mierda Pues nada, ya está Tenemos la primera muerte, o sea que... Voy a cortar y me voy a ir para allá a ver que recupero Me cago en el puto Silverfish Bueno, ya estoy de vuelta Después de que el Silverfish este me jodiera bastante Y bueno, ya veis que he podido recuperar algo O sea, estaba... Me cago en Vale, ahora tenemos uno que está nerviosillo Si, con las flechas le voy a dar, muy bien El dragón por ahí Todos a la vez Bueno ¡Hola, Altalego! Bueno, creo que me empiezan a perseguir mucha gente por aquí O sea que yo me voy a proteger Vale Bueno, por el que no lo sepa Uso obsidiana porque el dragón no se la puede cargar Perfecto, he puesto un bloque mal Y así Como los Endermans miden 3 Pues me protejo de ellos Si se ponen nerviosillos, vengo aquí abajo Que tendré que hacer más plataformas de estas Aquí parece que tengo una Que está nerviosillo Bueno, el dragón, como veis Traspasa esto Pero no se lo carga Si fueran bloques normales Sí que se los cargaría Y bueno, yo Voy al lío O sea que Me empezaré a poner con las torres Y ya Cuando lo tenga un poco listo Ya iré conectando Porque Os digo que soy malísimo Para el tema de las torres Desde esta distancia Como que no Bueno Bueno, aquí tengo una Pues no Ya veis Me puede tirar horas así Hombre Pues nada Ya veis Lo malito que soy Con el tema O sea que Yo os dejo Un rato Mientras Me pongo Las pilas con esto Pues nada Hasta dentro de un rato Bueno Me da la suerte Que no me han matado más Y también la suerte De que me hayan matado Al principio Ya que Me he cepillado Un montón de flechas Y cuando Antes de volver He cogido bastantes más He cogido unos 3 stacks más Creo No me acuerdo Y bueno Como veis Al final Le he cogido el truco Esto de matarlas De cargarme las Las torres Me he llegado a sorprender A mí mismo Y bueno Ya veis Que ya le estoy Dando pal pelo Al Al dragonazo este Que ahora no das por culo ¿No eh? Ven para acá Veis que ahora Se me resiste Y nada Cuando lo tenga Un poco a punto De caramelo Cuando lo tenga A punto de caramelo Pues ya Vuelvo a conectar Coño Que tengo Pues nada Otra vez A venir para acá Pues mira Al final He podido ver La segunda muerte Yo que estaba Todo tranquilo Ya Digo Ahora ya Lo tengo en el saco Pues mira Me mata un ender Me cago Bueno pues nada Voy para allá Que ahora creo que es Como las cosas Me habrán caído Ahí en medio Solo cogeré comida Para ir corriendo Hasta ahí Y ale Pues nada Nos vemos En un rato Ahí Pues nada Ya vuelvo a estar aquí Recogiendo Los bártulos Vale Ya llevo un lío De armaduras Que miedo Que me dan estos Vale Esto por aquí Esto por aquí Pociones Me cago Estos son Se ponen nerviosillos Porque hay el dragón Por lo que veo A eso le disparo Como que mejor Así me dejará en paz Y bueno Lo que os intentaba decir Que cuando Lo tenga Ya Vuelvo a conectar Espero que no me maten más Y bueno A ver si me Joder Que cabrón Aquí sí que te acercas ¿Eh? Y qué malo que soy Es decir Digo Si a esto De distancia No le doy Ya Me puedo retirar Bueno Pues nada Cuando lo tenga Punto de caramelo Porque veo Que más le voy a tardar Pues Vuelvo a conectar Bueno Como podéis ver Ya lo tengo A puntito de caramelo Y ahora A mí lo que me interesa Es buscar Creo que era por aquí Esto me suena Buscar La zona Donde he empezado yo Porque quiero tener El portal Que es ahí Donde lo mataré Cerca De El De la entrada A ver si lo encuentro Tenía una plataforma O sea que será fácil De encontrar A ver Por aquí Aquí era Vale Esto está cerca De Mi inicio O sea que yo quiero El portal Por aquí A ver Donde está El manaje Esta Vale No lo veo Vale Vale Esto está aquí Vale Aquí está la entrada Por lo tanto Yo lo quiero matar Por aquí Más o menos Si aparece Claro Porque ahora No lo veo Ahí está No me jodas No me jodas No me jodas Joder Lo que me faltaba Ahora se me ponen El nervios Los enders Venga ven pa'ca Aquí te espero Bueno Esto es Como os imaginaréis El sistema que usaremos Para Tener una granja De Enderpearls Improvisada Pues ya Más adelante Haremos una Bastante Heavy Que no solo es Granjas Sino que es Una de las Mejores granjas De experiencia Que te puedes hacer En el juego O sea No solo da Enderpearls Subes de nivel A toda hostia Y aquí lo tenemos Portal aquí Al final No sé exactamente Donde lo quería Pero ya me está bien Vale Un montón de experiencia Y Ya me lo he quitado De en medio Que era lo que quería Quitarme Esto de en medio Así Ya puedo venir Tranquilamente aquí Tengo una Stronghold O sea que ahora ya Lo tengo Todo Incluso tengo Endermans Que teniendo este nivel Me dan por saco Ven pa'ca Dos Nada menos Joder Como no tienen vida Casi A ver Si voy mirando Así Si no le miro La No es la cara Exactamente La zona Que se ponen Nerviosillos Después os lo enseñaré Bastante de risa Bueno Como veis Esto resulta Un montonazo De experiencia Vale Perfecto Lo primero que voy a hacer Será ir a casa Y aprovechar Que tengo Que creo que tendrían Que ser más niveles No sé por qué Me ha dado tan poco Pero bueno Son suficientes 78 Bueno es que claro Ahora que han bajado el nivel Estoy en la pre O sea que Esto me da para Para casi Si Casi Casi Tres encantamientos No llega Pero casi Pero bueno Bueno voy a casa Y después vuelvo aquí Y ya Os enseño Que ahora como no Me meterá los créditos Que saltaremos Y estaremos en casa Perfecto Pues nada Encanto cuatro cosas Y me preparo Y volvemos para allá Mira este se ha venido conmigo Pues nada Hasta ahora Bueno Ya estoy casi listo Para volver a la acción Pero antes Quería Bueno Quería que encanto cosas Que lo vierais He encantado ya Lo primero que he encantado Ha sido una pala Y un casco El casco Me ha salido rara Otra vez Protección de proyectiles Pero bueno Que le haremos La pala No está mal Tienes el touch Y un breaking Y eficiencia O sea que está bien Y ahora vamos a Por la espada A ver que tal Sale No está mal Bueno Teniendo en cuenta Que he perdido La looting Se ha caído Por el abismo Pues bueno Fire aspect Vale Se lo recupero No está mal Y otra cosa De paso También lo que quería hacer Es enseñaros Las cuatro novedades Tenemos una por aquí Y otra por aquí Bueno Primero esta Esta es la sala De las pociones Bueno Aquí como veis Me he currado Unas pociones Antes de De ir para matar Al dragón Bueno y de que me matara Él dos veces Pero bueno Creía que serían más Francamente Y al final Solo han sido dos Y directamente El dragón Solo ha sido una Y porque me ha empujado Porque si no Y vale Y esto ya tiene más historia Bueno aquí veis Que hay esto Que esto es de la 1.3 Es como una Pressure plate Creo que se puede hacer Largo hasta 40 bloques Leí O sea una barbaridad Se puede esconder Un bloque más para adentro Pero en mi caso Me quedaría mal Aquí Y aquí Le daría A las escaleras O sea que Lo puse así Y se acabó Y bueno Esto básicamente Es esto Bueno ya veis El efecto que tiene Se parece un poco A la cara De un enderman Pero tampoco Buscaba yo Esta coincidencia Lo que buscaba Era el efecto este De luces y sombras Y bueno Y bueno Cuando te acercas Pues aquí Guardo los picos Aquí Otras herramientas Que en este caso Pondremos la pala Aquí Armas Y armas Por cierto Tengo que devolver Aquí el El arco Y no dejarlo Donde lo he dejado Ahora que lo pienso bien Y nos llevaremos La looting 3 Y filespec Bueno esta la dejaremos Aunque Me hace ganas probarla Pero bueno De momento la dejaremos Y aquí pues Bueno Tenía este ya Que ya lo probé El otro día Pues otro Bueno Aquí tengo dos ender chests Pero son más por Temas de simetría Que por otra cosa Y bueno Esto después cuando te vas Te puedes ir así Pues lógico Pero yo me iré Así para que lo veáis Pues se vuelve a cerrar Se abre Se cierra Estos tres bloques Hacen una cosa un poco rara Me lo he estado mirando Y No sé Bien bien por qué es Pero bueno Ya lo revisaré Pero de momento Ya tengo el efecto Que yo quería Que Me gusta bastante Y bueno Os preguntaréis Cómo he solucionado El tema Para que Aquí no spawnee nada Mientras yo no estoy Pues Eso tiene que ver Con Esto de aquí Esto de aquí Hace que cuando yo me voy Se encienda una luz Ahí dentro Que ahora lo vuelvo a activar Están a oscuras Pero si hago así Ahora está iluminado De momento Es la única manera Que he encontrado Para Para que no me spawneara nada Como cuando yo estoy cerca De O sea Antes de darle a la Aquí Para que se apague Bueno Que ahora Se ha quedado igual Ahora Como estoy suficientemente cerca Pues no spawnee a nada Porque hay un radio Alrededor del personaje De No me acuerdo los bloques Ahora No sé Son 24 Creo que lo estoy diciendo mal Pero en ese radio No spawnee a No puede spawnear Ningún bicho Y como estoy Suficientemente cerca Pues No spawnee a nada Se ha encendido O sea que Perfecto Pues nada Yo creo que ya estoy listo Véis que tengo un montón De obsidiana Y vamos para allá Y montamos Una pequeña granja Rápida Que además Teniendo esta espada Será aún más fácil Pues nada Hasta ahora File Sí Sí que os he dicho Que llevaba un montón De obsidiana Pero no Era coble Suerte de que lo he visto Pero bueno Es una cosa que me suele pasar A veces O sea No me lo tengáis en cuenta Porque A veces Yo voy pensando Dos pasos más allá Y mi boca Acaba diciendo En lo que estoy pensando Y no lo que tiene que decir Pero bueno Como podéis ver Básicamente Lo que he hecho Es Esto Es que No tiene ningún secreto Lo podéis hacer De la forma que queráis Yo lo suelo hacer Aquí arriba Solo que A mí me ha puteado Que había este pilar Justo en medio Y normalmente Cojo más Para poder ver Desde arriba Todas las laderas Porque el tema Es el siguiente O sea Cogemos En mi caso Coger esta espada Que la tengo para estrenar Aún Y nada Coges la espada Y te dedicas a poner nerviosillos A todos los endermans Que veas Normalmente Los endermans Si los miras A la cara Pues como podéis ver No se pone nerviosillo Pero bueno Yo soy de la teoría De que los endermans Tienen Algún complejo De tamaño Digámoslo así Porque cuando se ponen nerviosos Es cuando los miras Aquí Como podéis ver O sea En la cabeza no Pero abajo Si O sea que Yo chicos No se que problema Tenéis Pero Hacedoslos mirar Bueno Esto es lo siguiente Les vas mirando Las partes A todos Los pones nerviosillos Aquí como no te llegan Porque tienen dos Y ellos piden tres Pues Bueno ahí Intentas de pillar Todos los que puedes Por eso Que se pueda ver La de abajo Va muy bien Porque Desde aquí Ya empezamos a poner nerviosos A toda la peña Incluso Aunque Estén lejos Bueno ya veis La cantidad que tengo Por aquí Y nada Ahora A fundir la espada En concreto No No en tengo tres O sea que Me van a dar Tantes enderpearls Que es lo que quiero yo Venga Venga Ya veis Que es la marca de divertir Aquí tenéis la seguridad De que Cuando ya No os queda ninguno Pues podéis ir tranquilamente Sin mirarle Las partes A los otros Uh Por acá Podéis hacer más grande Más ancho Yo lo he hecho de tres Pero se puede hacer más ancho De la forma que queráis Este no viene o qué Ya que Esto es mi venganza Por matarme antes Os voy a saquear Todo este mundo Esto Esto no es el principio Este mundo Que por cierto Es pequeñísimo Bueno Pequeñísimo Lo que hay Porque Como es lo que En el abismo Se puede construir Por valiente Este parece que es el Este debe ser el patriarca Parece que es El más listo De todos Bueno Experiencia No me viene mal ¿Dónde está? Aquí Bueno A ver A ver A ver A ver No está mal Cuatro stacks Pues nada Bueno como veis Al final No lo he hecho Con coble Lo he hecho Con el bloque Este de aquí Porque como tenía El pilar en medio Pues he tenido que Quitar bastante He tenido que ir Un par de veces A casa Para Una detalles Para ir a Buscar el Pico Este Eficiencia 5 Que con él Picar obsidiana Es otra historia Como podéis ver Bastante más rápido Y bueno No solo por esto Sino también Por este de aquí Que ya veis Que va rápido Al lado de uno De normal Y bueno Creo que Esto es todo por hoy Yo me quedaré por aquí A coger Enderpearls Que es lo que Yo quería Un poco de Experiencia No me vendrá mal Tampoco Y bueno Ahora que ya tenemos Esta dimensión Aquí también Podemos hacer Bueno aquí básicamente Lo único que podemos hacer Es Una granja de Enderpearls Mejor que esto de aquí Que esto es Yo os digo Esto es improvisado Y la haremos Solo que Esperaremos bastante Ya que hay que tener Bastante Hierro Para hacerla Y de momento Lo que sí que necesito Es un túnel Para ir De mi casa A la Stronghold Ya que Me he hecho Unas pateadas Brutales En este capítulo Y para hacer el túnel Para ir rápido Para hacerlo Necesito Dinamita Y para tener Dinamita Lo que necesito Es una Mob Trap Así que en el siguiente Lo más seguro Ya os digo Nunca Es seguro del todo Pero lo más seguro Que en el siguiente Hagamos una Mob Trap Bueno Supongo que todos Ya sabéis Hacer Mob Traps Pero bueno Esta Es un poco especial La estoy testeando Aún Que es bueno Lo que haré Cuando acabe Con estos Ya que Con la 1.2 No me acababa De funcionar Bien Y tengo que mirar Si funciona Correctamente Ahora Y bueno Solo os diré Que es una Mob Trap Que es 3 en 1 Hace 3 cosas Y En el próximo episodio Ya os lo enseño Pues nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Por cierto Aquí Tampoco van a tener Cerveza